Amor, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Vamos a bailar, a bailar, salgan a su parejita chicos y chicos, vamos a la pista de baile Tengo un gran amor, que es mi ilusión Porque Dios está lleno con todo mi ser Porque tú también me quieres a mí, que ni nadie más muere, pueda separarnos Porque tú te quieres, tú también me quieres, que eres tú mi vida Mi única ilusión, porque tú también me quieres a mí, que ni nadie más muere, pueda separarnos Porque yo te quiero, tú también me quieres, que quiero vivir, todo mi amor Si ya te vas, que vamos a hacer, tendré otro amor, que te haga olvidar Porque tú también me quieres a mí, que ni nadie más muere, podrás separarnos Porque yo te quiero, tú también me quieres, que eres tú mi vida Mi única ilusión, porque tú también me quieres a mí, que ni nadie más muere, pueda separarnos Porque yo te quiero, porque yo te quiero, tú también me quieres, que eres mi esperanza, mi única ilusión Que triste en panzana sos, con tu reino de dinero Esperando amor, ven, 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 ven Toda la vida Es cuando un amor se pierde Difícil es volver allá Es cuando un amor se pierde Difícil es volver allá Larga en espera Cuando se quiere Pero no se me larga en espera Sin saber lo que te espera Larga en espera Cuando se quiere Pero no se me larga en espera Sin saber lo que te espera Ok, seguimos Bueno que sí, la pita de chorrillo La boconera Oye, caleta Ahí ¡Ju-ju-ju! Una vez ya te vi pasar Con aquel que era tu amigo Me dijiste no cómo estás Pero tú me bien me haces Qué bonito paseabas tú En el parque de aquel lugar Donde siempre lo amo tú y yo Y hablamos de amor Te querías tú, te querías tú Que acaso te iba a dar Vergüenza de la mañana De querer tan solo el dinero Y de la verdad del amor Que te querías tú, que querías tú Que acaso te iba a dar Vergüenza de la mañana De querer tan solo el dinero Y de la verdad del amor Vamos, Josué Tu cariño Ya se viene el revés Para Josué Pequita Navarro Pequita Navarro Una mañana tan maravillosa y que mi gana Ya me levanto siempre temprano porque mi gana Una mañana tan maravillosa y que mi gana Ya me levanto siempre temprano porque mi gana Y como dice Es alegre y canto de un pajarillo Alegre y vuelve a hacer sonido Cuando mi amada me escucha el canto Para que el alma siempre conmigo Es alegre y canto de un pajarillo Alegre y vuelve a hacer sonido Cuando mi amada me escucha el canto Para que el alma siempre conmigo ¡El Chachi! La nueva cumbia Una mañana tan maravillosa y que mi gana Ya me levanto siempre temprano porque mi gana Una mañana tan maravillosa y que mi gana Ya me levanto siempre temprano porque mi gana Es alegre y canto de un pajarillo Alegre y vuelve a hacer sonido Cuando mi amada me escucha el canto Para que el alma siempre conmigo Es alegre y canto de un pajarillo Alegre y vuelve a hacer sonido Cuando mi amada me escucha el canto Para que el alma siempre conmigo ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Un día feliz! ¡Qué cosa! Un día feliz Todo mi cariño Pero sin embargo Tú me traes en la piel Cuando pasa el tiempo Ahora tú me buscas Volver a tu lado Es eso que quieres Pero ya voy tarde Déjame olvidarte Déjame olvidarte Déjame olvidarte Ahora mi corazón quiere a otra ¡A otra! Cuando yo confiaba Más en ti Tú me hable Ahora te refieres Déjame olvidarte Déjame olvidarte ¡Qué bonito, éxito! ¡Tarjetita de invitación! ¡Hoy temprano al correo fluido! 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 La fiesta de mi intención, crema, crema de tu tensión Cada vez la galletín, va a ser parte de mi corazón La fiesta de mi intención, crema, crema de tu tensión Cada vez la galletín, va a ser parte de mi corazón ¡Monitor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!